Luego de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, tras haber dejado en el camino Atlético Nacional de Medellín, el plantel de Vélez Arfiel se entrenó en su bicho olímpica de cara al partido del próximo domingo frente a Boca Juniors. Marcelo Barovero, arquero y referente del equipo de Liniers, analizó a su próximo rival y el presidente de Vélez. Hoy en día estamos a donde queremos y bueno, hay que continuar, todavía queda mucho camino por recorrer y bueno, tratando de llegar ahora al final del semestre con chance en los dos torneos. En el torneo local están a solo dos puntos de Boca y de Newells y pasan a cuartos de final de la Copa Libertadores de América. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo sigue siendo el mismo, tratar de llevar el torneo hasta la última distancia, tratar de llegar a las dos o tres últimas fechas con chances reales, a pocos puntos de la punta, obviamente con la punta en nuestro poder, pero bueno, veremos cómo se da y después la Copa es muy complicado, cada serie es difícil, hay que trabajarla y bueno, obviamente que el objetivo de la Libertadores es primordial, es el que más seduce, pero bueno, sabiendo que no hay que descuidar el campeonato local porque tenemos las armas para poder pelearlo. Ahora se viene Boca, un partido importantísimo, ¿lo toman como una final? No, no, no lo tomamos como una final por el hecho de que creo que si logramos traer algo positivo el torneo va a seguir igual, parejo, abierto, hay otro equipo también que comparte la punta con ellos y sin duda que podría ser una final si nos va mal, pero bueno, nadie piensa o desea eso de parte nuestra y bueno, ojalá que tengamos un buen partido, que nos salgan las cosas como deseamos y bueno, que podamos traer los tres puntos acá. ¿Se le puede ganar a Boca tranquilamente el domingo? Sí, se puede ganar, hay que trabajar el partido, enfrentamos a un rival que está pasando por la misma etapa que estamos pasando nosotros, así que los dos tenemos obligaciones importantes, los dos queremos ser protagonistas, creo que va a ser un gran partido y ojalá que podamos hacer las cosas que venimos trabajando y que queremos hacer en Cancha Boca. Gracias. 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 Gracias.